¡Suscríbete al canal! 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 hasta el morir tu triste maris como una de la arena que se va que me dejas al partir tu vida es un amor que no me va oye mi triste río tu río acordarás de mí ya no me importa tu desprecio te seguiré queriendo hasta el morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!